Vamos, vamos, para que vean la magnitud de la fuerza de la naturaleza del río Santiago. Está crecido, hoy en la mañana comenzó a crecer. Está bien crecido, señores, señores. Señores, se quedó enterrado la clasificadora por ahí. Vino la creciente y se la enterró la clasificadora, avanzaron a salvar las máquinas. Suban, suban, suban. Atrás, ve atrás, ve atrás. Ahí sienta, sienta. No sabía ni dónde viajarse. Vamos, vamos, señores. Ya rescatamos a los compañeros. Ya rescatamos a los demás compañeros. Estamos ya. ¡Palo, ve, palo! ¡Palo, palo, palo! Venga, hijo, vamos, vamos. ¡Palo, palo, palo! Ya nos va a pasar, ya nos va a pasar. ¡Rescátalo, rescátalo! ¡Está lleno! ¡Sí tiene, sí tiene! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Claro, grato! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Vamos, que tú puedes! Ahí están los carachuperos rescatando el tanque. ¡Venga, hijo, cuidado, nos miramos! ¡Ay, el volumen! ¿Qué era? ¿Qué cayó? Una tapa. Una tapa, no. El río Santiago está crecido. Oye, tienen para la chela, ve. Ya sé que se nos escapó mal los tanques.